Mi querido Luis Ventura, abogado, bienvenido con tu colaboración. Hoy el tema que vamos a abordar para nuestra videocolumna es un tema preocupante para todos, pero que no se ha dado atención. A nivel nacional existe el CAED, que son centros de atención a personas con discapacidad en el tema de bachillerato, en el tema educativo. ¿Cómo funciona esto? A grosso modo son chicos que están en un proceso de integración en el CEBETIS, digo integración con todo conocimiento de causa porque no es inclusión, están aparte de alumnos que no tienen discapacidad, aparte, y cursan módulos para terminar su preparatoria en los CEBETIS. ¿Qué está pasando con estos chicos? Estos chicos hoy se encuentran en el total abandono por parte de la autoridad federal. Con lo que pasó en la pandemia, los chicos con discapacidad no están siendo atendidos. Se trata de cursar 22 módulos, muchos se quedaron a un módulo de terminar o no han podido recibir sus certificados y están en stand-by, están detenidos. Esto ha generado movilizaciones de padres de familia, movilizaciones de algunos docentes que entienden que aquí se ve una injusticia, un trato diferenciado para los que tienen y los que no tienen discapacidad. Se supone que la educación debe de ser para todos, pero aquí vemos que las autoridades federales tienen en el total abandono a los jóvenes con discapacidad y esto nos deja entrever también temas de discriminación. Por un lado, a los alumnos que no tienen discapacidad se firman convenios con las televisoras para que ellos lleguen a la educación por medio de su televisor. Y estos chicos que solo pueden hacer exámenes presenciales, que incluso yo me atrevo a decir que esos exámenes debieran estar diferenciados por el tipo de discapacidad y no lo están, pero más sin embargo así se les detuvo por el tema de la pandemia y ahora se les tiene en stand-by permanente. ¿Qué está pasando, autoridad federal? Hacemos un llamado para que se genere conciencia que todos los alumnos, independientemente de su condición social, raza o discapacidad, son iguales. Y que el derecho a la educación no es negociable, tampoco es un privilegio, sino es un derecho para todos. Atención con lo que está pasando en el CAED y con el tema de discapacidad a nivel federal. Aquí mi reflexión. Muchas gracias.